¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, estamos todavía desde Guanajuato. Es un placer para mí compartir con todos los talentos, con todos los amigos. Hoy tengo la dicha de decirles amigos porque ya hemos coincidido en varios lugares. Bueno, allá en Guadalajara, en la casa de Oscar Burgos, fue un placer tenerlos por allá. Hoy estoy yo aquí en su casa, en Guanajuato. Hoy estamos en San Francisco porque tenemos show. Este programa ya lo va a ver cuando allí hicimos el show, pero tenemos show. A ver si llegamos porque ayer... ¡Ay, hijo de su chingada madre! Y la de hoy, y la de hoy. Y la de hoy con estos dos. No me puedo imaginar cómo va a estar. A ver cómo llegan mañana a Guadalajara. A ver cómo llegamos. Ya lo están viendo. Son dos grandes comediantes, stand-uperos, stand-up león. Tienen esa fusión y quiero que los reciban porque ya están aquí desde San Francisco del Rincón, Genaro el Inge y Sergio Macías el Ganso. Bienvenidos amigos, bienvenidos. Cristian y Cris. Es un placer. Un gustazo, cabrón. Estar aquí en su rancho. El placer es maestro, gracias por la invitación al Degenere. Al Degenere. ¿A qué os vamos a encuerar? No, eso, espérate después del show. Yo creo que ahorita que acabamos de grabar, yo dije, yo me voy a ir a los calzones que no están rotos. Sí, porque más vale, ¿no? Había que traer calzones. Ah, cabrón. Ah, perdón, güey. ¿No les ha pasado ahorita que hablamos de calzones que hay unos que ya están bien viejitos, pero son los que más utilizamos? Sí, sí. Es como los más cómodos. Amor sentimental. Pues son como los más cómodos porque la tela de abajo ya está delgadita. Ya está moldeada. Y ya te puedes estudiar sin miedo a que se vaya a romper. Sí, güey. Sí, porque a los nuevos los cuidas mucho, ¿no? Sí, que no se les quieren ni poner, dices, todo. No, aparte el nuevo está dorito, güey. Bueno, en mi caso, a mi edad ya ves que el huevo se hace así como... Sí, como que... Como que así. Ya con la tela ligerita ya nomás hace así como protección de trapecista. Sí, yo les digo que hay unos calzones que o los que nunca utilizamos y ya no tenemos en el cajón o los que más utilizamos. Sí, claro, que hasta te dicen, ya tira esa madre, tiene más agujeros. Pinche calzón de golfista, ¿no? 18 hoyos, cabrón. Sí, no, no. Pero es el consentido, ¿no? Claro. Te recuerda algo. En algún lugar estuviste con esos calzones. O los utilizaste con alguien. Exacto. Ya, güey. Ya, porque... Sí, todos tenemos un aprecio a algo. Y yo creo que, miren, yo les se los comparto. Desde mi show, yo tengo unas medallas que me regaló un amigo que falleció, mi hermano y una medalla de San Benito que una amiga me la regaló en el velorio de mi abuelito como si él me lo hubiera dado. Ah, no, no. Ok. Entonces, diario los porto como un amuleto o algo. ¿Ustedes utilizan algún amuleto o algo que digan, esto es lo del show, eso me da suerte, lo tengo que traer? Pues a mí más bien, yo lo que utilizo es algo que me da asco y casi siempre lo llevo él. Pero en esta parte del show, dices... Pero sí, pero... Un moreno diciendo eso. Bueno, yo no, la verdad es que mi único amuleto... ¿Y los lentes qué, güey? No, pero eso es para notar. Si no me rompo el hocico. De mí no vas a estar hablando, güey. Es decir, fíjate, te vamos a dedicar. Cuando recién iniciamos, Genario y yo en la comedia, todo inició porque hubo un concurso de comedia. Ok. Entonces participamos en el concurso y entonces en ese lugar, ahí en León, se llamaba El Diablos, ya no existe, el escenario estaba como arriba de la barra, entonces estaba como a cinco metros de altura. Entonces yo no tenía, yo no usaba los lentes en ese momento. Pero no sabíamos que no veía. Y no se dieron cuenta de putazo. Pues nadie, no, nadie sabía que no veía, güey. Entonces aquí un día llegué con lentes y ya diciendo, no mames, ¿a poco siempre he usado lentes? Pues nada más que no me los ponía. No mames, ¿y cómo no te rompiste el hocico de allá? Es bien fácil. Cuando ya me estaba rimando mucho al borde, la gente dice, ¡ah! ¿Aquién para atrás? Oye, a mí me pasó en Burgos. Yo ya lo estrené y sí me fui hasta abajo. ¿Te caíste, güey? ¿Ahí en Guadalajara? Lo que pasa es que tengo una bebé que se llama Keratocono. Entonces ocupo un trasplante de cónea porque con el ojo izquierdo no veo. Tengo un lente especial que me lo tengo que quitar cada ocho horas. Y justamente en el evento beneficio que hicieron la Casa Oscar Burgos, pues nos subimos, el que la copa y el desmadre, me subo una periquera, me quise agarrar del escenario otra vez para regresar. No, güey, tambaleé y trácatela. Dijeron, ¡qué putazo! ¿Qué me conocen? ¡Gracias! El que se metió dijo, no, el que se cayó. ¡Recójalo, cabrón! Pero sí suelen pasar los accidentes. A mí nunca me ha pasado un accidente. No, Nercena, creo que no hemos tenido accidentes. Ah, ¿sabes qué me pasó una vez? No, eso sí, güey, acuérdate. Una vez, ahí te va, en un, en un, estaba dando un show con Macario Brujo. Ok. Y, y estábamos en un bar, pero era un bar de rock. Entonces estaban los, estaban los instrumentos y todo atrás. Ah, bueno. ¿No te acuerdas, güey? Y estaban los instrumentos atrás y todo, güey. Y este, y en eso estaba yo en el escenario. Y se va la luz, güey. Se va la luz, pero traíamos buen desmadre, traíamos un buen rebane, güey. Entonces a la hora que se va la luz, toda la gente de desmadre empiezan a prender los celulares. Y síguele, güey, síguele. Acapella, güey, acapella. Entonces, como que en ese momento, de no saber qué hacer, este, yo sí, güey, bueno, no sé qué. Y empecé a seguir gritando ahí el show y seguíamos echando desmadre y todo. Pero unos músicos empezaron a meter los instrumentos atrás y a conectarlos. O sea, ya estaban ahí, ya estaban ahí los instrumentos y ya estaban los cables. Nomás se subieron y empezaron a conectar los instrumentos. Como diciendo, pues ya vamos a ganarle tiempo al tiempo. Sí, no. Y ya que llegue la luz, ya está listo todo. Y entonces, estaban, acabaron de conectar. Yo creo que no habían pasado ni tres minutos de que se había ido la luz, ya habían conectado, güey. Y regresa la luz y yo agarro el micrófono. Entonces, sale y saco el micrófono así, güey. Y resulta que en la conectada, el bajo, güey, lo pusieron pisando el cable del micrófono. Entonces, yo, no, es pasca. Y sale el bajo volando a una morra, güey. ¡Qué suma! No, mames. En plazas cáncer, la señorita. Oye, después de ese putazo. No, pero sabes qué es lo más que la habíamos traído de carrilla a todo el show, güey. Entonces, todo el show lo habíamos traído de carrilla porque estaba sentada con un güey. Y le decías, bueno, ¿y ustedes qué? Ya sabes, ¿van a andar, no van a andar? Ándale, si quieren, no quieren, no sé qué. Tampoco era la primera vez que les traían el bajo en la cara. Sí, tampoco, tampoco. A lo mejor era el público, sí. A la hora que le cae el bajo, lo único que se me ocurrió decir así fue, ¿ves? ¿Para qué no quieres? ¡No, mames! Ese es el destino, házatelo seguido. Y pues vas a creer que de ahí la morra empezó a ir a los shows, yo creo que unos 10 shows nos siguió todavía después de que el desmadre... Sí, porque cobraba. Ahí vengo por lo de la curación. Sí, güey. Se te quita el putazo. Sí, y la reconociamos por su parchecito que le quita... No. Con el lente de vidrio que utiliza, dice. Sí, ya le decimos a la Catalina Krill ahora. Pero, no, no, es cierto. Sí, es que hay veces que son situaciones que no podemos controlar. No, pues no, ¿cómo? Y nos pasa seguido. A mí lo más que me ha pasado fue con Pipirín, que se me fue el audio en el escenario. Pero imagínate, 400 personas y se le acaba la pila al micrófono. Y no creas que el DJ estaba allá arriba, ¿no? No creas que había uno de repuesto. No creas que había pilas de repuesto. Se tuvo que bajar el DJ a la escalera. Y luego ir al Oxxo que estaba a comprar pilas. Y yo a media rutina y con la gente así, ya sabes, me oigo y el atrás, no, ¿pa' qué contestas, pendejo? Sí, 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 es que... En lo que se arma. Ay, es los recursos, ¿no? Sí, sí. Que la comedia te deja. Porque yo los conozco, chicos, y sé que a lo mejor no se dedican 100% a la comedia. También tienen otros oficios. Sí, claro. Y me gustaría compartirlo para que la gente conozca que también los artistas, los comediantes, pues, vivimos, hacemos otras cosas. Porque muchos piensan que, ay, les madre el show y la fiesta. Sí, uno piensa que nomás es así, coger en todos los labios. Y las viejas y eso, ¿no? Bueno, entre nosotros, sí. Bueno, sí, pues, pero... Sí, ya camerino. Ya, sí, pero eso ya no es... Bueno, aquí sí. ¿Pero a qué se dedican, aparte de hacer reír al humor? Bueno, yo trabajo una comercializadora de calzado. Pues, soy de León. De León. ¿Qué puedo comercializar si no es calzado? Eso es cierto, sí. De hecho, sí, los días ahí pasamos, fuimos a ir por la central, un chingo de zapatos y todo. Él se la pasa subiendo y bajando cueros y así. En León, Guanajuato, lo que más hay son zapatos y panistas. Eso es lo que más hay, sí. Eso es lo que más tenemos. Es lo que estamos viendo. Y yo me dedico a trabajo en el pan. Se lo come. Él es el que se lo come. Yo me lo como, un chingo, mira. No, yo te trajo el azul, dije, no, si trabajas el pan, entonces sí. No, este, no, yo soy ingeniero. Yo sí soy... El Inge, por eso. Por eso me dicen el Inge. De hecho, el Inge, yo soy ingeniero en electrónica, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, y a eso me dedico. Y ingeniero de audio, sí. Fíjate que no, yo estudié ingeniero porque quería ser ingeniero de audio. De audio. Y luego ya agarré camino por... ¿Y ahorita que no iba a haber futuro? No, ya agarré camino por las telecomunicaciones. Dije, ¿qué voy a hacer, güey? Voy a acabar ganando podcast en jardines, güey. En jardines, güey. Pateando con la puta luz, güey. Sí, es interesante conocer porque yo creo que el artista, yo siempre digo que lo personal lo llevamos al escenario. Sí. Siempre. Y es parte fundamental, ¿no? No, no, no. Yo siento que el escenario es como explayar tu verdadero yo, ¿no? Claro. Como, güey, pues sacas realmente quién eres y el relajo que traes por dentro y el desmadre que tú eres y tu esencia, pues, ¿no? La profesión o a lo que te dediques, en nuestro caso, pues es como para vivir y ya, ¿no? Porque, pues, ya nos dimos cuenta que la comedia sí se gana un chingo de aplausos. Y, ¿no? Y, este, y, pues, así es, güey. Pero sí, realmente, para nosotros la comedia es eso, es. Es catar. Para los que nos gusta este asunto, es catar. Lo hemos platicado con, lo platicamos alguna vez con el maestro Jürgen. Claro, le damos un saludo. Este, y él compartía esta visión que le decíamos nosotros. Yo siento que particularmente el comediante nace comediante. Claro. Hay, hay, los actores se pueden hacer actores, hay, hay cursos, hay incluso una carrera, ¿no? De acción. Sí, sí, sí. De teatro. Pero yo siento que no hay forma de hacer un comediante. Sí, porque... El comediante es comediante desde que nace. No digas eso, güey, ¿sabes cuántos he intentado? Bueno. No, es que mira, eso iba a decir, bueno, yo no, yo no critico, pero no mames, güey. O sea, cursos de stand-up de comedia, ¿no? No, güey. Le digo, yo nunca he visto un cabrón que diga, ah, deja comprar mis cinco volúmenes de libros para hacerme comediante. No, yo, yo creo que... Es la naturalidad. Sí. Y Jorgen en su curso te lo dice, hablando de cursos. Sí, güey. Pero bueno, Jorgen, a ver, Jorgen Jacob es el escritor de la familia Peluso, una familia de diez. Sí, o sea, tiene una trayectoria que vale la pena. No, y realmente... El señor le escribe todas sus rutinas a... Pero además, ahí te va, él desde el inicio te dice, este curso es para aprender técnicas de cómo escribir y de cómo... Sí, no para que seas comediante. No para que seas comediante. Sí, sí, sí. Es un curso donde te voy a enseñar la técnica y la forma de escribir una rutina porque él es escritor de comedia. Entonces, en ese sentido, dices, está bien. Sí, pero sí, luego yo he visto muchos cursos que dices, güey... Y luego dices, güey, ¿por qué no lo tomas tú, no? Tú que lo estás dando, me aprende, güey. No, aparte es increíble, la verdad es que nosotros tenemos ya muchos años en la comedia, no nos sentimos ni cercanamente, bueno, particularmente, no me siento ni cercanamente capacitado para dar un curso de comedia. Y nos han pedido, de verdad. Nos han pedido que nos demos. Es que es una responsabilidad. No, pero pues no, o sea, porque yo no... Yo no voy a... Yo al menos, a lo mejor dentro de mi egoísmo, pues yo no voy a cargar con la tanqueada de un güey y que diga, ay, sí, güey, claro, enseñé, ¿verdad? Pues, ¿qué le enseñaste? No sé. Sí, 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 sí. Y hay personas que tienen ni la mitad del tiempo de nosotros y no tienen cinco minutos efectivos en el escenario. Y están dando cursos. Es lo que te digo, tómalo tú, güey, aprende tú. Y esa es la parte que a mí sí digo, chale con las personas que están estafando, porque para mí, neta, eso es una estafa. Es una estafa, dice un amigo comediante en otro capítulo, Oscar el Mono. Le mando un saludo porque justamente criticaban eso de otro compañero, ¿no? Que para cantar, pues, hay que tener técnicas. Para imitar hay que saber cantar y que para parodiar hay que también tener cierto estilo, ciertas características para un parodiador, porque no es lo mismo. Dicía el amigo, pero fíjate que a mí me contrata la gente. No, a ti te pagan por hacer estafas, güey, porque tú dices que eres comediante y a qué hora vas a reír este cabrón. Tú eres un gran vendedor, cabrón, que es distinto. Sí, 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 sí. Y es que fíjate, justo esa otra área de la comedia, ¿no? Los shows privados, pues hay comediantes muy importantes del país que no hacen shows privados, ¿sí? Sí, no. Porque no cualquiera se avienta un show privado. Y tú, y nos pasa a nosotros, por ejemplo, mucho, ¿no? Nosotros, cuando los comentes que ven de Ciudad de México nos preguntan cuánto cobran un show privado y les decimos, nos dicen, pues, están locos, pendejos, ¿por qué cobran tan poquito? Digo, pues, es que acá en León el mercado apenas está iniciado. Sí, se va abriendo plazo, ¿no? Y nos estamos topando con esta etapa de que, ¿cuánto cobras tanto? Ah, voy a decir, ¿cuánto cobras? Cinco pesos. Ah, es que ese rato hablé con otro que cobra uno. No, y a ver, te dicen, me cobra dos pesos, pero que vienen cinco. Ah, cabrón. Chingue su madre, pues, ¿de cuánto le toca, güey? Es que sí es cierto. No, no, y sí es cierto. Que fueran mariachi, ¿no? No, es cierto. Es que me atopé con uno que me cobra uno y dos chéveses. ¿Eh, sí? No, y luego ya después del show, bueno, ¿y cómo te fue? Y dice, pues, como de a uno y dos chéveses. Sí, 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 sí. Es difícil, mira, yo se los puedo hablar desde la experiencia, porque sí, en Guadalajara mi fuerte son los privados. Claro. Sí, sí, sí. Es lo que yo platicaba, que a lo mejor en restaurantes y bares no era muy conocido en Guadalajara porque los privados eran mi fuerte. Y te vas dando cuenta y es una de las tablas que mejor puede tener un ambiente. No, son las mejores tablas. Claro. Las mejores tablas. ¿Por qué? Porque, y más, yo al principio me cagaba, pero ahora lo agradezco cuando me decían, ven, miren, sorpresa, ¿eh? Ay, lo peor. No mames, güey. Cuando nadie sabe, cuando nadie sabe. Sí, güey, o sea, la gente va al desmadre, a piste, y sale un cabrón con sus pendejadas y era así como que, puta madre. Y ahora sales y dices, a ver, nos informan que hay un regalo sorpresa para el festejado y el que te contrató, eres tú, pendejo. ¿Eres tú? Ay, yo, yo. Sí, sí, pasaba. Y digo, ahora yo entiendo a muchos, lo decía Teo González, que él ya no va privados por seguridad, o sea, porque a veces no sabes. ¿A quién te está contratando? Exactamente. Entonces dice, no me puedo negar, o sea, mejor. Yo prefiero los barrios. ¿Te han contratado los...? Eso te iba a preguntar yo. Sí, claro, me ha tocado trabajar para todo tipo de público, para el público ese que menciona. A nosotros también ya nos contrataron a través. Ya tenemos la anécdota como comediante. Me decía, me decía Gennaro, mejor no hay que ir. Le dije, mira, Gennaro, todos los comediantes famosos de México tienen una anécdota de que los contrataron. Sí. Le dije, ya tenemos la mitad de la carrera. Ya bueno, nos falta ser famosos, Gennaro. Sí, ya faltan unos. Fíjate que sí, pero yo siempre lo he dicho. Es el público que mejor te atiende. Sí. Te tratan muy bien. Y reciben todo. Y no, y bueno, nuestra experiencia, súper respetuosos, tú vas tu chamba, tú la tuya. A ellos sí le dije, Gennaro, nosotros tenemos la costumbre de, llegamos a los shows privados y si nos invitan a cenar, casi siempre decimos que no, la neta. Acá le dije, si te invitan a cenar, aceptas, pendejo, aceptas, porque se van a ofender. Lo que el señor diga, sí. Véganse al cuartito. Sí. Sí, vamos, vamos. Sí, te atienden muy bien y justamente es uno de los temas que me gustaría tocarles porque hay algún lugar que ustedes digan, yo no trabajaría aquí. Algún lugar. No lo digas, no lo digas, no lo digas. O sea, lugar, espacio. Yo creo que yo no, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que trabajo es trabajo, o sea, no lo... ¿Les ha tocado en Tables? Nunca, a mí nunca he tocado en Tables. Ya es de clientes y... Pero, ¿sabes dónde sí me ha tocado? Yo creo que yo he tenido dos experiencias de shows privados muy malas en el... No peligrosas, más bien malas. La primera fue, me dijeron, ¿es un cumpleaños? No, me dijeron, ¿es una permisión de un torneo de golf? Ok. Entonces ya desde que te dicen torneo de golf, dices, bueno, va a ser fifí esta onda. Sí, sí, sí. Dices, no tengo problema. Pero me dicen, cuando llego, resulta que me dicen, no, es un cumpleaños. Acabó. Yo dije, acá, ¿cómo que es un cumpleaños? Sí, lo que pasa es que el festejado, para festejar su cumpleaños, hizo un torneo de golf. Donde entraron todos sus amigos y aquí van a premiar a los del torneo de golf. Ah, está bien. El señor cumplió como 72 años. Y ya desde ahí dices, qué pedo, cuando ves los invitados, güey. Sí, güey. El asilo de San Francisco. No, mam, sí, güey. Era puro de 70 para arriba, güey. Entonces, pues no, no, obviamente... No encaja. Me aguantaron 30 minutos, güey, y a los 30 minutos ya... Se empezaron a morir. Sí, sí, ya, ya. Se empezaron a morir. Sí, ya en la tercera respirada de boca a boca. Dije, siento que esto no está funcionando, amigos, no. Sí. ¿Ustedes qué se toman? Pues la presión y el pulso, dice, porque alcohol nada. Sí, no, y en Shur. Bueno, yo recientemente tuve uno para una boda de 50 años. Una celebración de 50 años de casados. La verdad es que también público mayor, pero nos fue bien. Pero una vez que en Aron hoy quiso hacer un show privado y me lo pasó a mí. En ese tiempo andaba yo con un compañero con el chistes. Y, oigan, yo creo que este güey ya sabía. No, 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 de veras yo no podía. Dijo, no puedo, güey, atiendan ustedes este show privado. Órale, vamos. Y también era una señora de 80 y casi me muero. 85 y más. En silla de ruedas, güey. No mames. Entonces llegamos. Y con pulso. Todavía, dice. Estaban las nietas, los bisnietos, una mesa larga. Y entonces apenas se iban a empezar a llegar a los invitados. Y entonces estábamos aventando la rutina y la señora, o sea, la gente se quería reír, pero voltean a ver a la señora. Si la señora se reía, se reía. Si no, no se reía. Sí, sí, sí. Y en eso empezaron a llegar a los invitados. Entonces estábamos haciendo rutina y la señora saludando a invitado. Entonces nadie se reía porque no estaban pelando. Lo peor que te fue. Lo llevábamos DJ. Y el DJ le empezaron a mandar tequila se empezó a poner bien pedo. Y yo empecé a poner a la que... Entonces no nos remataba los chistes con... ¡Woo! Así seamos los chistes de la ciudad. ¡Woo! Sí. Él estaba desprendido en el show. Nosotros volteamos a ver el hermano y la gente. Y el otro... ¡Woo! ¿Qué dijo? Si ustedes no, yo disfruto culero. Cuarenta minutos dijimos, vamos. Gracias, buenas noches. No, y luego me mandan video, güey. Dicen, es que no mames, güey. No había un escenario. ¿Sabes que los privados normalmente no hay un escenario? Y esa ras de piso y está la mesa ahí, güey. Y estaban estos güeyes y los meseros. Los meseros con los cortes de carne. Pero eran cortes de carne así premium. Ok. Y yo nomás veía la cara de alcanza así. Porque normalmente yo antes de un show, varias horas antes no como. Ok. No quiero un accidente arriba del escenario. Entonces cada vez siempre traigo como hambre. Como ahorita. Traigo ahorita, por cierto. Entonces me pasaba así. El olorcito, ¿sabes? Y yo que soy amante de la carne asada. Digo, no marches. Pero sí ese show también. Y me acuerdo y me da mucha risa. ¿Por qué? Porque hoy lo hubiera podido resolver de mejor manera. Sí, claro. En ese momento. En ese momento así me paniqué, no supe qué hacer y me comió. Pero es parte de ello. Yo creo que las mejores experiencias se van obteniendo ahí en los privados. Sí, es la mejor escuela. Tú sí tienes algún lugar donde digas no vuelvo o no. Pues más bien fue como una etapa que ya la recorrí. Que digo. Ya lo hice y ya no volvería. Sí, porque dije, me gusta vivirlo. No que me lo platiquen, ¿sabes? Sí, claro. Porque los tables, sí, son lugares que a lo mejor ahorita les puedo decir que no. Porque no van a ver comedia, güey. O sea, los vatos van a ver chichis, pelos y agarrar y a meter mano y estar. Y es muy ambiental pesado. Pues, Genaro, ya podrías entrar, ya podrías entrar, ya tienes. Sí, pero no. Tienes chichis y pelos. Y cesárea. Y cesárea. Y cesárea. Te te marca el calzón nomás. Y del seguro de las que son de lado a lado. Soy una gran fantasía sexual, güey. No, es algo que sí, ya dije, bueno, ya lo viví. Aparte, manejan como ciertos estilos, no sé, tu show dora una hora y media. Entonces el bar te dice, el table, ah, quiero las participaciones de 20 minutos y complétame la hora y media, ¿no? Entonces le decían, no mames, ¿cuántos voy a hacer, güey? Y hacías 20 minutos, luego pasaba una hora de contenido de las mujeres y dices 20 minutos, güey. Y no me escuchabas, Cristian, pista uno. Sí, güey. Pista uno, Cristian. Párate para tus 20 minutos. Y salías, entrabas a la una de la mañana y salías como a las siete, güey. Y dice Cristian, ya no volví, güey, porque las viejas se ponían envidiosas porque yo sacaba más lana. ¡Sacaba más lana! No, una vez, güey, sí empezamos. Yo dije, no, mami, para lo que me están pagando, voy a desquitar la pinche vuelta, cabrón. Y empecé, ah, que un billetito, que la chingada, y que el show, y que eso, que el otro. Yo creo que esa vez nos traje como unos 4 mil pesos, güey. De pura propina. Sí, güey, y yo le decía, pónganmelo, pónganmelo. Oye, pero, ya para que te bajes y venga la chichona, güey. Sí, ya, 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 ya. Oye, hubiera aplicado y le saco más dinero, güey. Sí. Pero sí, a veces sí, digo, el público es muy bondadoso en lugares que a veces te mandan tu caballito y a un billetito, ¿no? O algo que se agradece. Digo, no es la intención del show, sino que se diviertan. Fíjate, para nosotros, les han dado propina, así como que, ójale, muchachos. ¿Cuál es la propina más cara que han recibido? Yo a mí me han dado, en un show privado, me han dado como unos 3 mil baros. A mí me dan 5 mil una vez. No mames, güey. Y luego dices que no trabajas para aquellos. No, no. Dice, no, yo no voy. Dice, no, pero eran dólares, güey. Fue la primera vez que me contrató. ¿Te acuerdas del que fuimos a un torneo también de una de Jorge? Que fueron, eran dos cumpleaños. Fue la primera vez que me contrató. Ah, sí, cómo no, tu tío. Tu familia, ¿no? Ah, sí, ya me acordé. Y él ya nos ha contratado dos o tres veces para diferenciar. Sí, es muy gratificante, ¿no? Cuando te dicen, oiga, la verdad me gustó. Ahí le va. Sí, a mí me andas, así me andas. Que va a salir y dices, ay, me gustó tu show. Muchas gracias. O los vienen muy jodidos, así como de, mames. Es más, y ahí te va, fíjate, ya me acordé. ¿Qué sabes que me dieron propina? Ni siquiera ahí viene el show, güey. O sea, por eso, por eso jaló. Yo creo que me lo dieron para que me fuera ya, güey. Es más rápido. Pero no, 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 porque de hecho, este, yo, en ese entonces, yo tenía como 45, 50 minutos de show, pon tú, y ahorita, y ese día, pues, hice como una hora y media, güey. Pero de la hora y media no dije ninguna rutina del stand-up, güey, ¿no? No hice ninguna rutina del stand-up. Solamente era así de, empecé con la rutina, pero la gente así, güey. Sí, qué pedo. Qué pedo, güey. Qué está pasando aquí, porque, o para variar, era la sorpresa de la fiesta, güey. No, madre, nada de lo peor. Entonces, este, yo así la gente así como, qué pedo, güey, no sé. Esta es la sorpresa. Y, y no sé cómo, güey, no sé cómo, así como medio cabareteando, di con un güey que, sin querer, le atineé al chistosito de la familia, güey. Entonces, le digo, me revira, le reviro, y empieza, y empieza el desmadre, y a echarle carrilla a ese, güey, a echarle carrilla acá, y luego al festejado, y luego que a la tía, y luego que así, y luego, y luego ya la pedo así, canta, canta, a ver, güey, que cante, que cante. Pero yo sí canto, güey. Entonces, ya el che DJ pone, pone una, pone ahí ello, y me avienta así ya unas rolitas. Ay, ahora esto, güey, y ahora cuéntanos chistes, y yo contando chistes, güey. Y yo lo seguí cabareteando, y luego quería entrar. O sea, haz de cuenta que estás en el table, güey. Sí, güey. Lo mismo, pero sin ver pelos. ¿Qué chistes, güey? No, sí vi, pero, pero había festejado. Ah, no. No, y luego ya, güey, como que quise entrar otra vez a la rutina, y otra vez los, no, ya. Sí, hay veces que como que no encajas, pero de encajar y encajones, ahorita vamos a ver qué pasa aquí, ¿qué les parece si hacemos el primer refil? Bueno, hoy no hay refil, porque queremos llegar sanamente al show. Vamos a hacer un primer corte, para que vayan a ver a nuestros patrocinadores, ya saben, Capricho Sanos, Tacos El Chino, Cabina AKR 360, y Maquillaje Alexa Profesional. Vamos, y regresamos aquí al DGNR desde el, no, ya no estamos en San Francisco, en Guanajuato. Regresamos a el DGNR. Disfruta de los deliciosos Tacos El Chino, Tacos de Bisté, Chorizo y Barbacoa, los únicos tacos planchados de Guadalajara, además disfruta de tacos con queso, ahogados, gringas, aguas frescas, refrescos y más, ubicados en Privada Bagdad 903, en Guadalajara, Jalisco. De jueves a domingo, a partir de las 7.30 de la tarde. Contrataciones para sus eventos públicos o privados al 3313004015 y al 3315312233. Recuerda, Tacos El Chino, la decoración para tu paladar. ¡Gracias! 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 Ya me acordé, cabrón. Estaba en Antropía, donde estuviste ayer, pero en la ubicación anterior, entonces... Es que Antropía no siempre ha estado ahí, estaba en otro lugar, antes de la pandemia. Y entonces íbamos a dar el show, estaba Genaro, estaba una chica, Patilú, no me acuerdo. Algo así, no me acuerdo. Y estaba yo, y creo que otro comediano, no me acuerdo. Entonces me subo yo, y empiezo a hacer la rutina. No, pero la idea es que los otros eran abridores, y este güey iba a hacer 40 minutos, y luego yo 40 minutos. Va, va, va. Y entonces me dice este güey, ah, ¿sabes qué? Ya me iba a subir, y me dice, ay, en lo que tú haces yo voy a ir a cenar, güey, porque tengo un güey. Y se sale a cenar, porque enfrente hay unos goc-dogs, o tac, no me acuerdo que haya. Y entonces empiezo yo, y se me olvidó la rutina, güey. Un culero ese, güey. Se me fue el pedo, se me olvidó la pinche rutina. Se te pone la mente en blanco, güey. Llevaba 3 minutos, güey, nada, 5 minutos. Sí, 5 minutos llevaba el güey. Y aparte en mi pendejez, en mi pánico del momento, dije, ay, ya se me olvidó la rutina. Bueno, muchas gracias. No, mami. Pero yo me estaba con el pinche... Y escuchaste que... Y alcancé a oír, güey, y dice, bueno, y volteó, este güey se está despidiendo. No, mames, van 10 minutos, güey. ¿Por qué? Y deja así el pinche, era un taco, güey. Deja el pinche taco y me voy a asomar. ¡Fuerte el aplauso para ganar! ¡Háganla, güey! Voy yo para arriba, güey. ¿Qué dijiste? ¡Vete al regreso! Cuérdemelo. Y ya más me... Cuando ya sabes que te salvas en el ensayo, me dice, Eres culero, güey, hace una hora. Cúbreme, desme padre. Sí, güey. Pero fíjate, repito, son cosas que ahorita ya no me pasan. Sí, claro. Porque me sigue pasando que de repente se nos olvida la rutina. Eso sigue pasando. Pero ya tienes otras herramientas que... En lo que te... En lo que te... En lo que recuperas la memoria. Pero sí en ese momento... Bueno, muchas gracias, buenas noches. Ahí nos vamos. Fíjate que el show más cortito que he dado fue también de 10 minutos, güey. Y fue un privado, güey. Fue un privado, este... Para una universidad allá en León. No, no, mami. Una universidad de... Pero una universidad de esos, güey. O sea, sí, güey. O sea, mi pap, güey. Ya después me explicaron que resulta que en toda la carrera esa universidad, digamos, patrocina, autoriza oficialmente dos macropedas. Ok. Que una es esa, que es una cena como de gala de bienvenida así en un salón a cabo. En Nice. Y la chingada. Y llevar... Y como dijeron, güey, pues son chavos, güey. Pues stand-up, güey. Pero... Stand-up, pero... Pues yo no soy... Este... El más joven para hacer stand-up para chavos, ¿no? Entonces... Y luego ya. Llego. No, ya. Ya está, eh. Usted va a entrar a la hora de la cena. No, mami. Lo peor. No, ni de pedo. Le dije, no, güey. No, le digo, mira, prefiero esperarme, güey. Ya no tengo... Pues ya estoy aquí. Me espero a que... No, es que después de la cena ya no sé qué. No sé. Mire, pero vamos a hacer algo. Lo vamos a meter antes de la cena. Órale. Pues resulta que antes de la cena todos los morros, güey, están parados y están afuera, güey. Y están pisteando, ¿sabes? Y entonces así como... Como en escuela las maestras. Métanse, muchachos. Métanse a su lugar, la chingada. Y lo sientan a todos así en sus mesas, pero pues todos están pisteando, están así, güey. Sí, güey. Y este... Y empiezo yo el show. Buenas noches, la chingada. Haz de cuenta que no había nadie, güey. O sea, yo nomás oía... Y gritaría. Y yo, güey, salud, güey. Paps, la chingada, Oscar Rock, mames, güey. Y volví así como con una mesa que había de maestros, güey. Y yo, sí o no, maestro, que no sé qué, la chingada y los maestros. No, nosotros no, güey. Delante de mis alumnos ni de pedo me agarres, ¿no? No, dije, no, güey. No, mames, esto no está pasando. Y al momento así sublime, güey, así de ese... Porque te vas incomodando, ¿verdad? Sí, sí. Te llega un punto que... Estás como Oyexpress, güey. Decís, no, mames, no, mames. Esto está valiendo madre, güey. Esto está valiendo madre. Sí. ¿Qué hago? Resuelve, resuelve. Y yo así, güey, resolviendo. Qué pedo, ¿no? Pero nadie me pelaba, güey. Nadie. O sea, cero, ¿no? Haz de cuenta que... Yo creo que si hoy le preguntas a esa gente, oye, hubo una vez un show ahí, güey. Están así, no, güey. No, güey. Vimos al capitán de meseros que algo estaba diciendo. Pero no le puse un chate. No. No, el momento donde ya valió madre, güey, es cuando ya estoy yo así en el escenario y veo que vienen todos los meseros caminando, güey, así. Tara, ta, 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 ta. Dije, no, ya, güey. Hasta aquí. Dije, no, güey, muchas gracias. Adiós, güey. La diferencia del show privado es que si eso pasa, sí puedes hacer eso. Ah, ¿sabes qué? Pues yo te pongo mis condiciones para trabajar. Sí, claro. Si no las cumples, ahí nos vemos. Gracias. De hecho, en mi contrato dice que no se brinda el show durante el consumo de alimentos. Nosotros también lo ponemos. Sí. Por respeto al comediante y por una apreciación para el público. Sí, no, no. La gente ni se da cuenta a veces. Cuando la gente me pregunta, güey, pero ¿por qué a la hora? Le dije, en primera, porque es físicamente imposible comer y reírte. Sí. ¿Se va a morir alguien? Dije, se va a morir alguien, güey. Y segundo, porque no me van a hacer caso, güey, pues van a estar comiendo. Sí, no, no te pelan. Y no sé qué tiene la gente que, pues en lo que estamos comiendo, que esté la música, el comediante, el artista. O sea, güey, o sea, si estás pagando, pues por lo menos disfrútalo, ¿no? Sí, pero en el show privado, si no cumplen ese tipo de cosas posibles, pues ya sabes que nos vemos. Gracias. Pero en los bares, pues a veces no. Yo creo que el mejor momento para entrar en un show privado es en el postre. Todavía en el postre, como que ya estás, la gente, además está así como que con el... Fíjate que a mí me gusta cuando ya están en el chupe. Ah. Cuando ya dicen... Sí, ya va a echar la madre con ellos. Porque me invitan, güey. Porque me invitan, güey. Yo prefiero que están tomando, la verdad. Sí, o sea, porque me invitan y ¡Órale, cabrón! De aquí es hoy. Fíjate que ahorita una vez me pasó, el más cortito yo creo que también fueron como... Cinco minutos, güey. Cinco minutos porque llegamos temprano al show, pero no había nadie. Pero muy temprano. Güey, le decíamos, ¿a qué hora les dijo la gente que a las cuatro? Güey, son cuatro o quince y no hay nadie. O sea, literal estaba la festejada sentada y otro güey ahí. No mal. Porque tiramos otro show y yo le dije a mi compa, ya falleció. Le decía, amigo, ¿qué hacemos, güey? O sea, no, güey, pues... Si no se va a recorrer todo. Sí, o sea, no nos podemos quedar. Hay que darle, güey. Hay que darle. Y la señora, oye, no se pueden esperar. Mire, nosotros nos podemos esperar todo el tiempo, pero a tal hora nos tenemos que retirar. O sea, si nosotros hacemos cinco minutos, ya es cuestión de usted. No, 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 ahorita, en cinco minutitos. Sí, de cinco en cinco. No, ya, ya les hablé, ya vienen. Sí, ya vienen. O sea, porque es lo que sobró de tiempo. Sí, no, no, no. Que empezáramos en cinco minutos. No, por eso, pero hiciste cinco porque fue lo que sobró de cinco. Sí, 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 porque mi amigo empieza, este... Porque entró como un bonche, como unos diez. Ah, pues déjame entrar yo, güey. Empezó él, el desmadre, tal, tal, tal. Me presenta con ustedes. Entro, ya estaba la gente, entró otro bonche. Y cuando voy a empezar como el segundo, tercer chiste, entra la banda, güey, con la bandita. Tan, 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 tan. Nos acaba de pasar. Y dije, bueno, pues muchas gracias. Y la señora muy atenta. Y digo, no, disculpe, pues es que fue mi culpa. Nos acaba de pasar justo en una. Supa, güey, que le voy a decir, ah, toda mal, y que nos contraten así más seguido, güey. Y también con la banda nos acaba de pasar. Igualito nos pasó. De hecho, en ese show nomás alcanzó a subir, ya no subí. Oye, ojo. Ya no pasé. No les caga a veces que cuando hay músicos y están con la trompeta. Y están afinando, güey. Afinando, güey. O que estás en el escenario, porque eso también pasa en los baños. Estás en el escenario y esos güeyes atrás conectando y la batería. Sí, güey. Espérate, cabrón. O sea, es mi tiempo, yo respeto. Sí. Yo sí les he dicho. Y nomás que empiezan con sus mamadas a tocar sus instrumentos. Me voy a poner a contar chistes, cabrón. Y ya la gente, pues, eso es respeto. Sí, sí, güey. Ya nos ha pasado. Nosotros más, nosotros fíjate que somos muy abiertos en, en, pues en lugares para presentar. Nosotros nos fijamos más en el trato. Sí, claro. Que en las condiciones. Nosotros creemos que la, que todo lo demás viene por consecuencia, ¿no? Sí, es parte de. No, no, no debe ser tu primera prioridad, ¿no? Si tú haces bien las cosas. Solito llega. Solito van a llegar las cosas. No, y justo, y justo tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que nos decía Jürgen. Platicando con él, Jürgen nos decía, güey, es que si tu comedia es buena, pues donde la presentes, güey. Sí, sí, sí. O sea, la puedes presentar en una marisquería que igual la puedes presentar en un, en un teatro. Y tiene que funcionar. Si tu rutina y tu comedia es, ah, pues funciona a veces y a veces no, no es buena, güey. O sea, púlela porque no es buena. Sí, ubícate, ¿no? Ubícate porque no eres. Sí, incluso hay comediantes, digo, sin, sin decir nombres. ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Sí, cómo no! ¡Que los diga! ¡Que los diga! ¡Que los diga! Dinos por qué. Ah, no, perdón. Dinos por qué y por qué Óscar. No, 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 no. No, hay algunos que te dicen, no, güey, este, yo, yo no quiero trabajar, este, tal lugar, pero si quieres que trabajo aquí, ¿no, cabrón? O sea, como dicen, es de todo, ¿no? Sí. Tanto ahora con los nuevos shows de 360 grados, güey, que tienes que estar como cámara giratoria para todos lados. Ayer dimos show privado y así, yo le digo a Genaro, a mí esos shows no me gustan mucho porque yo soy muy expresivo, me gusta mucho que me vean las caras y luego siento que no es la misma experiencia, ¿no? Pero tienes que aprender a dominarlo, o sea. Y es trabajo, y es la novedad, ahorita que está eso, y los palenques, ¿no? También con su público adulto. Por ejemplo, ella y yo nos aventamos uno ayer también. También. Saliendo del show privado fuimos. Con razón, ya no me contestaron los mensajes. Y luego también se ponen unos palenques en León muy buenos, güey. Que por cierto, ese fue el show más corto de él, ¿eh? Fue el show más rápido. Pues es que ganó el coloradillo. Sí, 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 es parte de, pero bueno, también dicen que los comediantes, y luego lo chequé, güey, aquí en León, yo les decía, oye, ¿qué hacen? Pues un churrito de marihuana antes de subirme. No, mami, yo les decía, ¿qué o qué? Es un requisito aquí en León para subirte al escenario. No. No, qué pedo, güey. Mira, nos acaban de platicar de un comediante que no vamos a decir nombre. ¡Dilo, dilo, güey! ¡Dilo, güey, dilo! ¡Dilo, güey, dilo! ¡Dilo, güey, dilo! ¡Dilo, güey, dilo! Si tú lo hubieras dicho, yo lo digo. También, no, está mal. Ahorita lo acuerdo, güey. Nos acaban de decir, él es muy marihuana, güey, y es famoso, es famoso, es famoso. Es muy marihuana. ¿Quién este...? Es muy marihuana, y acaba de tener un show, pero como va recuperándose de una enfermedad pulmonar, no puede fumar. Ah, ya sé quién es. Entonces... Ayer me dijeron el chisme. Entonces, que el show fue muy... no fue el mismo, sí que fue malo porque no lo vi. Pero dicen, pero no era el mismo, güey. Es más, él solito no se hallaba porque... Y yo dije, por ejemplo, qué hueva que todo tu show tiene que estar bajo algo, ¿no? Sí, claro. Yo nunca me he emborrachado, me he emborrachado ya en el escenario, sí. Dejen paz a Cristian. A mí no va a estar hablando. No va a estar hablando de Cristian. Me he emborrachado. ¿Sabes qué, mi hijo? Toda esta la hora voy y... Pero nunca me he subido borracho. Ah, no, ni yo. ¿Sabes qué? Siento que voy a romper el último filtro que me queda. Sí. Y sí me va a valer madre todo el mundo. Me subo pedo, me va a valer madre todo. Mira, yo... Lo platicaba en otros podcasts con un amigo que se llama Flaco Méndez. No sé si es un ubicante de Guadalajara. Cuando él y yo hacíamos la gira juntos, tuvimos un tiempo marecillos. Era nuestro error, güey. Porque nosotros en vez de llegar a checar qué es lo que vamos a hacer, primero vamos a ir a comprar una botella para trabajar. Entonces, uno no lo nota. Créeme que uno no... Ah, estamos acá. Pero la gente sí. Pero la gente sí. Sí, claro. ¿Qué dijo? No se le entiende. Y sí es el grave error. Ya en el escenario, digo, el público es en Guadalajara y aquí también ya me di cuenta que es muy bondadoso. O no sé si me ven la cara de borracho, güey. Que dicen, invítale. Y me decían, güey, tienes una facilidad, cabrón. Justamente me decía Flaco, tienes una facilidad para que el público te invite. Te mande. Te mande. Porque créeme que hay compañeros comediantes que ni un puto vaso de agua les invitan. Y tú tienes esa habilidad y si yo quisiera ser como tú, güey, pistear gratis en los shows, pero no, yo no tengo que pagar de mi bolsa. Sí. A mí lo que me pasó es que voy crudo. No, es lo peor que puede ser trabajar crudo, güey. No, ya nuestra representante ya me habla. Mañana tienes show, cabrón. Estás tomando el dedo y vas a ver qué... Y me leí la cartilla porque la última vez que fui bien crudo, no. Sí, le fue muy mal. No trabajas igual. No, andaba lento. Sudando, güey, así como que... Sí, y aparte así... Ay, ¿no les ha pasado que...? Con hueva, güey. Que están dando un show y se quieren morir. Se quieren vomitar. Ya no quiero nada. Y no les ha pasado que... Ya no voy a hacer nada. Ya se me olvidó. Y me quité eso de... Si tengo trabajo, no me pongo tan pedo un día antes porque... Tan pedo, eh. Tan pedo. Sabes que es imposible, amigo. Bueno, para mí en diciembre... No, bueno, pues... Es güey. Los privados, sí. Los privados y posadas, aunque yo no quiera, hay veces que ya el último, como que... Ah, empezamos. Y me dicen, mañana tiene show a las 9 de la mañana. No, pues vámonos. Y... No, que espérate. Y atrás y atrás. Échate un tequilita conmigo, mira. Que la foto. Y la botella. Lleva. Güey, no, güey. Yo conozco al diputado, güey. Ay, güey. Diario político de todos lados. Influencer. Y mira, yo te voy a conectar, güey. Yo trabajo en Televisa y tengo conocido. Sí, sí, sí. Güey, mi caja, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí. Es un clásico que no les va a sacar. Te voy a contar un chiste para el show. Ay, güey. Pa' tu stand-up. Ahí te va a estar pa' tu stand-up. Pa' tu stand-up. Apréndetelo, anótalo. Apréndete. Y tú ya te lo sabes, güey. Porque es el chiste más común de todo el mundo. Y tú estás... ¡Hombre! Muy buenísimo. Sí, sí. Lo voy a notar en las cosas que me valen madre. Y luego te dice... Pero dices que yo te lo dije. ¡Eh! Me voy a perder el chiste menos de ti, cabrón. Tengo una amiga, güey. ¡Hombre! 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 No, pero no la conocen. No la conocen. Pero es una amiga. Paty, te mando un saludo. Sí, güey. Es una amiga. Y bien quedado, güey. Un día me habla, güey, por... Me manda un pinche podcast de WhatsApp, ya sabes, güey. Amigo, ¿no sabes lo que me acaba de pasar, güey? Me chocó un güey. Y hace cuenta que cuando yo me bajé, el güey así, todo... No, qué pedo, es que tú te frenaste. Es que no sé qué. Ay, la chica contándome todo el estado. Es que no soy el seguro. Y al final, güey, no... El güey... Quería ligarme, güey. Quería ligarme y así, güey. Pa' tu show. Te paso esa, güey. Te paso esa pa' tu show, güey, güey. Habla rutina. O sea, ya sí. Porque además creen que todo es... Que todo puede ser show. Y sí, realmente sí. Pero con una estructura, ¿no? Sí. Claro. Y luego ya pasó. Y... Y... Tuvimos un show. Y fue. Ella show, güey. Y cuando terminó el show, me dice... Güey, no dijiste lo del choque. Sí, sí, sí. No, me cae muy bien. Es bien lindo y todo, güey. Pero dije, no, pues no. O sea... Sí, como lo dice el maestro Teo González, ¿no? Cuando dice... Ay, es comediante, cuéntame un chiste. Y que dice... Cuando ves al canelo... A ver, méteme un putazo. No, güey. Cuando me dice... A ver, es comediante, cuéntame. Y yo le digo... Qué bueno que no te dije que era prostituta, caro. No, mamá. No, mamá. Me diga, güey. Le dije, qué neta, le dice a todo... A ver, eres mecánico. A ver, arréglame el carro. O qué le dice a toda la gente. Eres mecánico, sí. A ver, échamelos. No. Seguro... Seguro también les ha pasado, güey. A mí me dijo una vez un... Un... Un amigo. Nombres, nombres, nombres. ¿Qué te dije, puto? Ay... Me dijo, te voy a invitar a mi fiesta para que cuentes chistes, güey. Yo... No, mamá. Lo peor. No, mamá. Le dije, ah, sí, güey, claro. ¿Cuándo...? Ah, sí, sí, voy. Que obviamente no fui, güey. Güey, qué invitación es esa. A la gente que está viendo este podcast. No lo hagas. No lo hagas. Tú solo invita al comediante. Él solito cuenta chistes. No le tiene... Pero si le dices, te voy a invitar para contar chistes. No vamos. No vamos a ir, güey. A mí me han dicho, güey. Me habló una persona X que jamás, güey. O sea, ni... No quiere ser mi padrino. Cuates de Facebook, güey. Cuates de Facebook, güey. Sí, pero de años de... Sí lo conozco, pero... Pero X, no sé. Jamás, güey, ¿no? Sin convivir. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien. Oye, güey, fíjate que va a ser mi cumple. La chingada. ¿Cómo ves, güey? Te invito. Tráete tu guitarra, güey. Y yo, para, güey. No, pues tráete tu guitarra, güey. Y todo el pedo. Si tienes sonido, tráetelo, güey. Y aquí armamos algo. Ah, sí, güey. Toda madre. Sí estaba yo pensando, güey. Fíjate. Le hará falta para ellos. No mames, güey. ¿Cuándo irá a hacer el cumpleaños a este cabrón, güey? Pues no, güey. O sea, no me voy a ir. Sí, güey. Pero lo que dice el ganso es... Sergio, es cierto, güey. Sí. Lo que dice, güey, es cierto. O sea, tú invita al comediante. Tú dile. Solitos. Tú dile, oye, vente, güey. Tú ponte una botellita de lo que quieras. Y solitos, mira. Solitos. Solitos. A las 3 de la mañana va a decir, ya, vete, hijo. Sí, no. Y es que agarré, yo les digo, agarré el AP de la fiesta. Un comediante. Aguas. 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 Porque ahorita me acuerdo ahorita que dijeron, por eso les decía. A mí seguido me hablan. Oye, este, yo te sigo y te admiro, güey. No mames. Eres poca madre. Tu carrera. No te gustaría ser mi padrino ahora que van a ser mis 15 años, güey. O sea, qué verga, señor. No te conozco. O sea, qué pedo, ¿no? Y es así como que, no quieres bautizarme el hijo del primo de no sé qué. No quieres ser padrino. No, mame. Güey, no. No, pues yo no los conozco. O sea, luego, luego, ¿sientes? Sí. La intención, güey. Un compañero. Mi boda, güey. Pero hazme el paro y ayúdame. Y dile a fulanito que si no, güey. Y dile a perenganito que me apoye. Ah, no, güey. No, pues chingón, gracias por ser. Y luego les dices que no dicen puta. Ey, no, sí. Se ofenden. Ah, no, es que ya se te subió. Ey. Mami. Por. Ni abriendo puertas pa' mí, güey. Andan haciendo otras cosas. ¿Te acuerdas que nos dijeron hace poquito en... No me acuerdo si ibas tú conmigo, güey. En un barecito, güey. Entonces, ¿cómo quieres que me acuerde? Me dije, no, güey. Si era yo, dice. Es que no me acuerdo, güey. Y dice, este... Oye, güey. ¿Cómo ves, güey? Pues aquí en el bar, armamos algo, güey. Tú no te puedes traer a Franco o a Carlos Vallarta, güey. O sea, güey. Me llama a Carlos Vallarta, güey. Le marco ahorita, güey. ¿Cuánto nos cobrará? Que venga Covers, güey. Ah. Sí, claro. Sí, güey. ¿Cuántos le caben a tu bar, güey? Como 50. Sí, yo creo si viene, güey. Ahorita que salga le marco, güey. No mames. Y eso nos ha pasado con empresarios de bar. Me dicen, oye, ¿a qué comente podemos traer? Al que quieras, güey. Claro. Con dinero, al que quieras, cabrón. Eso sí, al que quieras. El conecte para contactar a cualquier comediante existe, pero, pues, de acuerdo, el sapo es la pedrada. Sí, claro. Y aparte, digo, tienen que ser conscientes también que hay lugares donde, obviamente, por cierto estatus de un artista, pues, ya no van, güey. No, no, hay lugares a los que ya no van a ir, claro. Y dicen, ah, pinche vato, mamón, no me quiere apoyar, o no me quiso hacer el paro, güey, que queda mal es uno, güey, sin hacer nada. Sí, sí, totalmente. Pero te digo que para nosotros ahora le damos mucha importancia al trato que te dan. Sí. O sea, tú estuviste ayer en Antropía, te tratan muy bien. La verdad me trataron muy bien. Ya conociste a Toño, el dueño de Doña Lucha, acá en San Francisco del Rincón. Tipazo también, excelente persona. Sí. Y se trata de hacer trabajo en equipo, ¿sabes? Claro. Ganar, ganar. O sea, jalas, jalo. Pero cuando todo es de este lado, cuando todo te toca... Sí, está cabrón. O cuando todo es de aquel lado, ¿no? Yo les decía a unos compañeros allá de Guadalajara que también tienen su podcast, que ya están más posicionados allá, ¿no? Entonces... No, hombre, no. No, eso sí. Se llaman café con leche, entonces... No la pelan, al de genera no la pelan. Y me decían, güey, es que deberíamos hacer esa alianza, ¿no? Digo, no solamente entre medios, sino entre todos. Yo lo digo porque en Guadalajara no van a compartir, van a competir, güey. O sea, es así como que, sí, de mi amigo y vamos y la chingada, pero el de estelar soy yo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea... Oye, escuchaba una anécdota de Zagar cuando le preguntaron por qué se salió del unicornio. Ok. Y él dice, pues lo que pasa es que Oscar Burgos abre su bar y me dice, güey, vente a jalar para acá. Entonces yo le digo, oye, pues quiero jalar también allá. No quiero dejar de jalar aquí. Pues dijo, no, si te presentas allá, ya no te queremos aquí. Acá. Ah, pues muchas gracias, güey. Yo no quiero en un lugar donde estás allí. Sí, hay veces que sí se cierran también ciertos lugares, a no dejar. Pero, güey, estamos conscientes que es nuestro trabajo. Incluso para muchos es nuestra única entrada de dinero. Ingreso, claro. Ingreso, ¿no? Sí, sí, sí. Y como lo decíamos, a veces no saben la necesidad del comediante porque, eh, hijos, escuela, familia, facturas, pagos, o sea... Drogas. Drogas, prostitutas, alcohol. Y lo demás se gasta en pendejadas. Sí, ya lo demás, dices, no, lo demás sí lo malgasto. Sí. Y es trabajo, ¿no? O sea, es chamba. Totalmente. Salir a buscar esa parte y decir, bueno, a lo mejor, este, si no me lo permiten aquí, pues acá o con fulanito. Pero sí, yo le decía, quiero romper con esa barrera que tiene Guadalajara. Monterrey... La Comedia Regia tiene eso. El 99% de los comediantes se echan en la mano. Jalan en todos lados. Y todos tienen un podcast y todos van a los podcasts de todos. Y todos van, güey. Aquí muchos no quieren venir, cabrón. Sí. De hecho, ¿por qué estamos aquí? Porque... Porque está en frente del restaurante, güey. Porque está en frente del restaurante, güey. Y vamos pasando, ¿eh? No se ve. Cáiganle, cáiganle. Cáiganle. Pero sí, sí pasa eso. Y yo le decía, es que... Es compartir. Sí. Porque mira, a lo mejor, ya lo comprobamos aquí. Eh... Yo ya vine aquí, ya me atendieron, me recibieron, les agradezco y todo. Ahora que ustedes vayan, me toca hacer esa chamba, ¿no? Oigan, tengo este bar, tal, 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 tal. Oigan, ayer me decía otro compañero de Aguascalientes. Oye, fíjate que acá, ¿cuándo vas para allá? Y San Luis Potosí hay otro lugar. Ah, pues estaría chingón, güey. Que a lo mejor de aquí vamos para allá y luego vamos a competir. Claro. De eso se trata, de eso se trata. Este, en cuestión de hacer todo, todo posible con la única fórmula y resultado igual, que es que el público se divierte. Sí. Sí, el chiste es que se ríe a la gente. O sea, nosotros, bueno, fíjate, nosotros venimos de... Bueno, en mi caso más bien, porque tú vienes más del rollo de... Él empezó contando chistes. Él es muy bueno contando chistes. Y yo empecé más con el rollo de hacer stand-up, porque estaba así como de la moda y todo ese pedo, ¿no? Y yo empecé aprendiendo stand-up, pero por mi edad, yo crecí, güey, con la comedia clásica. Sí, claro, la tradicional. Yo crecí con la comedia clásica y tradicional y me gusta mucho. Pero mi formación como comediante ya empezó muy tarde y fue más haciendo stand-up. Y a mí me conflictuaba mucho... Sí, permíteme. A mí me conflictuaba mucho, güey, que de repente me dijeran, no, es que en el stand-up no puede haber personajes. Es que no puedes cantar. Es que no puedes tocar un instrumento. Es que no puedes ser otra persona. Es que no puedes hacer voces. Es que no puedes contar chistes. Y yo, pues, entonces, ¿qué se puede hacer, güey? Digo, oye, perdón, ¿se puede hacer reír o no? O tampoco, güey. Pues yo creo que no, porque hay muchos que no. Pero no lo logran. Yo pienso que no. No, hombres, no, hombres. No, hombres, no, hombres. Oigan, muchachos, vamos a hacer otro pequeño corte de lo que nosotros continuamos aquí en El Degenere. Estamos aquí en San Francisco del Rincón Guanajuato, previo a un show que tenemos hoy en Doña Lucha Show Center. Ahí vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Nosotros vamos a hacer un corte y volvemos aquí al Degenere con el Inge y el Ganso. Volvemos. El güey que te digo es... Regresamos a El Degenere. La diversión y el recuerdo con AKR Cabina 360 grados para eventos públicos o privados. Contrataciones al 33 38 31 92 16 o al 33 17 18 0 6 69. Diviértete con tus invitados con luces de bengala, alfombra roja, pistola de burbujas, iluminación profesional, accesorios divertidos y más. AKR Cabina 360 grados, la mejor opción para tu diversión. Oye, después de este bonito encueramiento... Ay, chocada. Ahora entiendo por qué andan juntos, muchachos. Sí, pues no crees que es mucho tampoco. Así que digas, uy, qué bárbaro. Así es tanto que hacemos, ¿no? Uy, no, qué bárbaro. Pero yo creo que es parte de todo lo que ya mencionamos, lo que tiene que vivir un artista, especialmente los que dejamos hacer el arte de reír. Es parte del camino, es parte del camino. Es parte del proceso. Porque justamente antes de irnos al corte, yo inicié igual en el stand-up, pero no fue lo que me gustó por eso mismo. Que no, 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 no. Y dice, bueno, ¿por qué no, güey? ¿Dónde está escrito? ¿Quién dijo? O sea, ¿quién hace? Sí, sí. Entonces yo comencé a hacer ese stand-up, que al final de cuentas, pues fue más comedia tradicional. Y créeme que de ahí en Guadalajara como que muchos se surgieron de que, güey, pues si está cantando, yo también quiero cantar, ¿no? Hay un lugar muy famoso allá que se llama La Vaca de Troya. Sí, cómo no. Entonces, fue un pedo para yo poder entrar. ¿Sabes por qué? Por la única mención que decía, el comediante imitador. No, güey. No, güey, es que cómo va a venir a cantar y imitar y hacer y todo. Tienes que ser solamente stand-up y al stand, no se puede. ¿Cómo chingados no se puede? Claro que se puede, güey. Yo nunca estuve en La Vaca de Troya, fíjate, y sí intenté contactar. Tú sabes quién eres. ¡Nombres, nombres, nombres, nombres! Tú sabes quién eres y lo estás viendo porque lo envidias. Y así, echándole más leña al fuego. No, de hecho, Cristian dijo que no valen madre, güey. Fíjate, tú sabes quién eres. Cristian diciendo, no, compartir la chingada. No, se la pera. No valen. No, no, no. Fuera de Coto, sí es cierto, güey. Nos han cerrado las partes en muchos lugares. Yo tenía ese pedo, güey. Entonces, un día, me acuerdo mucho que empecé así y no estaba funcionando un show. Empecé a contar chistes. Y empezó a jalarnos. Ah, mira, contando chistes. Sí, sí. Y luego, este güey contaba chistes. Y empezamos a trabajar juntos. Y él contaba chistes. Y yo empezaba a hacer rutinas. Y yo escribía. Y luego, él empezaba a hacer un poquito de stand-up. Y le funcionaba. Y empezamos a hacer cosas así. Y luego, empecé a meter un set pequeñito donde hago algunas imitaciones. Y luego, cantaba. Y luego, me decían. Tú casi te crucificaban, yo creo. Y sí. Pero, ¿sabes qué? Ahí me pasó algo bien chistoso. En ese entonces, uno de los comediantes que me jaló mucho y que le agradezco infinitamente. No, hombre. Es Macario Brujo. Macario Brujo es un tipazo el güey. Y ese güey me jaló a trabajar con él en varios lugares. Fuimos a Querétaro, fuimos a México, a Toluca, a Pachuca. No, a Cuernavaca. Bueno, anduvimos en varios lugares, ¿no? Ya te volvemos a hablar de Macario Brujo. Fíjate. Anduvimos... ¿Qué? Olíralo, olíralo. Anduvimos en muchos lugares. Ahí. Y fíjate que él me decía. Me daba mucha risa porque el güey se subía con una guitarra. Y el güey toca feo y canta feo. Pero hace un desmadre. Y luego él me decía. Es que no te entiendo, güey. Porque tú haces voces, güey. Y cantas. Y tocas, güey. Estás bien pendejo. ¿Por qué no haces eso en el escenario? Como que la chica... No, que no se puede, güey. Que no se puede. Y Macario, güey. Mándalos a la verga. Sí, es que, güey. Tú date. Al final de cuentas... Es comedia. Es comedia. Es comedia. Cierra en lugares, sí. Porque incluso en Guadalajara sí tienen como ese cliché, güey. Que aquí solamente estando, güey. O sea, es estando y no puede venir. No, y en la Ciudad de México lo hay y en Querétaro lo tiene, güey. O sea. Y digo, güey, pues al final de cuentas la gente se va a divertir. Yo les he dicho, mira, ahí en Guadalajara, no te voy a mentir. Hay lugares que me contratan y me dicen, güey, yo prefiero traerme este cabrón porque tanto en consumo como en desmadre, como entre el público, como en redes sociales. Ayer me decía un chico de aquí, güey, dice, ¿le metiste a redes? Cabrón. Dice, o sea, video tras video. Y oye, a ver, te mando esto, te mando esto, te mando esto. Dice, y muchos no lo hacen, güey. O sea, nada les cuesta 30 segundos. A mí me voy a andar, da, 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 da. Todo eso nos abona y nos apoya para que la gente diga, bueno, si no es stand-up, pues vamos a calarle una con comedia, vamos a escuchar algo. Es que el chiste es que la gente se ría. Claro. Pero está pasando. Es como decir, güey, decía Sagar, es que admiro mucho Sagar, es mi comediante favorito. Y decía Sagar. Vámonos, güey. Entonces, sí, Sagar es mi cuadro favorito. Entonces, déjense, váyanse. No lo quiero. Este, ahora que vaya a Burgos, que se vaya con Sagar, entonces. Y decía Sagar. Como quiera ya fue Sagar a León y no te dejó abrir. Decía Sagar, si siento que no me dejaste abrir, Sagar vas a ver. O no, si te amo, bebé, o no, si te amo. Oye, ¿por qué no te dejó abrir? ¿Eh? No, 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 no me dejó. No me contestó. Ni siquiera le contestó, güey. Ni siquiera le contestó. A mí me contestó, déjame ver con el empresario. Bueno, al menos te contestó. Oye. Oye. Bueno, güey. Pero esto fue el mismo. Bueno, decía él, imagínate que vas a la guerra y te dicen, no puedes disparar con rifle. Mames, tú vas a la guerra y hasta caca le vas a aventar si eso te... Sí, es lo que... Es lo mismo en el show de comer, el chiste es que se rías y para eso tengo que cantar, imitar, contar chistes, encuerar, lo que tengas que hacer para que la gente se la pase. Es que si te acuerdas, realmente el comediante era eso, era un showman. O sea, era el que tenía que hacer de todo. Bailaba, cantaba, tocaba instrumentos. Claro, era todo un artista, claro. Por eso ahora yo creo que también entiendo al público. Digo que allá ahorita en Guadalajara y en Monterrey dicen que levantas una piedra y salen como 50 comediantes, ¿no? Y creo que también ahí tiene el público la razón porque a lo mejor si están pagando por un cierto boletaje, un cover, su... Yo aplaudo a la gente desde que tiene la iniciativa de ir a verte, ¿no? Claro, claro. Desde que se mete a bañar, desde que elige, desde que paga gasolina y todo por estar sentado y sale cada cabrón que tú dices, no mames, güey, o sea, neta, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate porque... Y por unos pagamos los demás. Exacto. Y empiezan... No, es que todos los de Guadalajara no sirven, yo ya la voy a ver comedia. No, esa madre no, yo esa madre no, gracias, ya no. Entonces es como de, güey, ahora entienden por qué es el no de, no, porque te quemo, no es porque no te queramos dar a lo mejor nosotros espacio, es porque te falta, güey, y es exponerte a ti, no a mí. La gente no te va a querer ir a volver a ver, porque aunque digas, ya tengo 10 años, pero es esa mentira de decir, nada, güey, cuando yo fui a verlo... No, no, güey. Y, por ejemplo, porque para nosotros fue una responsabilidad la primera vez y la segunda vez y las próximas veces que pasan, primeramente, ir a la casa de Oscar Burgos, porque la casa de Oscar Burgos es sinónimo de que el que se va a presentar ahí... Es bueno. Te va a hacer reír. Sí. Independientemente de qué estilo de comedia te guste, el que va a la casa te va a hacer reír. Y fíjate, otra cosa que nos pasa también a los comediantes y que de repente no agarramos la onda o lo vamos agarrando con el tiempo, es una mala noche, una mala noche al público se lo va a olvidar. Pero una buena noche también, güey. Sí. O sea, la gente... Tú vas a... Sí, ya. Entonces tú vas a tener una gran noche, a lo mejor un gran show, pero hay comediantes que se quedan como yo, güey, yo soy ese show. Sí. Y el que sigue, no, pero yo sigo siendo aquel show. Y otros que se dicen, es que yo hace 40 años era el que estaba y así. Sí, sí, sí. Y así, güey, hace 40 años, mames, ya no viví ni el público que fue a verte. Y es que seguramente te ha pasado también, Cristian. Das un... Revientas un show un día, vas, pinches. Sí. Vuelto loco y el siguiente haces lo mismo en otro lugar. Y no respondes, güey. Y no jala igual. Qué miedo. Y dices, no mames, yo estuve ayer y estabas en la canta encuerada. Pero, pero es exactamente, o sea, ya, lo bueno ya pasó, lo malo va a pasar y vas por lo que sigue, o sea, realmente no, 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 no es como un, no estamos haciendo ciencia, güey. Sí, claro, no, esa es lo que ya está. O sea, no vamos a, no, no, sí, ya está, ya está funcionando. Nadie va a descubrirle dónde. Y así es, güey, y la gente va y te ve y en ese momento se ríe. Y al otro día sigue con su vida y sus pedos y cosas mucho más importantes que tienen que hacer. Sí. Que recordar tu show. Y así es este pedo. Y a veces, no recuerdo qué decía una frase. Sagar. Ah, no, 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 no. Que decía, bendita la corta memoria del público porque te aplaude el chiste dos veces. Aunque ya lo dijiste en un show, vuelves y lo vuelve a aplaudir la gente porque les gusta y aunque ya lo escucharon, ah, pero sí, sí coincido en esa parte que a lo mejor no todo depende quizás del artista. Te voy a decir, ¿por qué? Porque hay veces que el público también no va en disponibilidad de escuchar. Aunque sea la casa de Óscar Burgos, créeme que hay veces que decimos, güey, no sé qué pasa en el público, güey. O sea, no sé, porque uno como comediante sabemos que tenemos una rutina, un chiste que es... Ahí tiene que haber risa sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Y lo metes y es como que, güey, qué pedo. O sea, sí es mi fuerte. Fíjate que nos ha pasado, a mí me ha pasado en algunos shows, gente que de repente llega y dice, no, güey, es que hoy tuve un día de la chingada, estuve todo el día de malas y vine a ver si me aliviano. Sí. Y le digo, pues no, usted pudo, ¿verdad, güey? Porque no te reíste, güey, estás emputado todavía, güey. Y también pasa que ves gente en el público que no le hiciste, no se rió nada y te bajas de la escena y dice, no, mames, estuvo poca madre, güey, me la pasé increíble, güey, comunícaselo a tu cara, no, mames. Nos pasó, nos pasó una vez en Antropocos ahí en León, un señor que no se ría con nada. Llegaron de última hora, sí, nos bajamos y el güey, cabrón, vengo llegando de Monterrey, güey, yo soy de allá. No, mames, están cagadis. Pero no se había rido en todo el show. ¿Cómo? Si nos vio. Güey, vayan a Monterrey, estoy seguro que le rompen su madre a todos los de allá, están poca madre. Güey, no te reíste en todo el show, güey. Sí, sí, sí. Y ha ido como a cinco shows. Y todavía nos invitó. Sí, nos pudo tomar. Sí, güey. Pero en todo el show, porque lo platicamos cuando nos bajamos luego, luego decía, güey, viste, ese señor no se rió, güey. Sí, es así como la bolilla de la mochila azul, no se rió con nada, güey. Sí, sí, sí. Qué pedo. Sí, sí, sí. Pero todo eso, repetimos, son cosas que te van dando la herramienta. Que van nutriendo. Y Jürgen también nos decía en su curso, dice, ustedes busquen la reacción de la gente. Claro. Sea buena o sea mala, güey, pero tiene que haber una reacción. Si tu público es así. Ya valió madre. Estás mal, güey. Sí, ubícate, güey. Mínimo que te digan que no, güey. O sea, mínimo, ah, ese no me gustó. Sí, pero ya con el no, pues ya por lo menos te analizaron. Y te puso atención, claro. Sí, pero mucho es que de plan así como que... Yo lo noto, y nosotros tenemos una frase en Guadalajara que decimos, puta, el público está triunfando. ¿Por qué? Porque empiezan a hablar más, jajaja, se escuchan, lejos de lo que está el comediante, ¿no? Porque, güey, o sea, ni eso están haciendo, ni ponen atención al comediante. Fíjate que yo era muy fan de los Mascabrothers, güey. Claro. Y una vez vi una entrevista de ellos, de los primeros shows que tenían en Puebla, y dijo a mí me hizo reír mucho, güey. Y como comediante yo creo que nos ha pasado a todos. Dice que salió uno al escenario, güey, ¿no? Y cuando se mete, el otro le dice, ¿qué onda, güey? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo están? Dice, son poquitos, güey, pero casi no se ríen. ¡Qué chingado! Y otro dice, vas, güey, te toco. Sí, es que creo que están conscientes porque nos ha tocado en algún momento, pero ayer le decía yo a Gaby que no es un abridor y un estelar, sino que hay dos comediantes que van a hacer reír. Claro. Pero sí influye mucho el primero que sale escena. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es como una escalerita, ¿no? Hay que ta-ta-ta-ta hasta que se prende el cierre. No, no, no. A ver, un comediante que te deja el show bien puesto te ayuda muchísimo. Sí, claro. Pero no en proporción de lo que te perjudica un güey que te estuvo antes que tú y que te dejó el show enterrado 10 metros bajo. O sea, es fácil llegar a un show que ya está arriba, pero sacar un show de abajo, güey, está perrísimo, güey. Sí, sí me ha tocado eso. Y me pasó en la casa de Óscar Burgos. Dinos, cuéntanos, nombres, di. Nombres, no. Dinos quién y por qué Cristian Ornelas. No, no, no. Yo les abrí, culeros, eh. Una vez anterior. Una vez anterior, una vez anterior. Una vez anterior. Uno antes nos pasó, güey. No, ya. Voy a checar la cartelera. Y juraba que... Es que pasa esto, si te ha pasado que llega alguien que te va a abrir el show, le dices, ¿cuánto tiempo traes? Lo que tú me digas. Sí. Ya desde ahí es mala señal, carnal. Ya. Erro, güey. No, pues súbete. Tú sí quieres que pase el güey. No, aparte nos dijeron, no. Buenísimo y que no sé qué. Te trae como dos horas. A eso se dedica. Allá. De eso vive. De eso vive. Ah, no, pues. Yo quiero... Y luego, me... Y luego íbamos con Archibaldi. Dice Archie, Ganso, pues súbete tú. Entonces tú primero, güey. Luego esa persona. Y luego dice Gennaro. Yo le digo, sí, güey. Sin pedos. No tengo problema. Y luego dice Gennaro. Archie, pero es que no hemos visto ese pedo, güey. Sí. Y luego dice... Bueno, sí tienes razón. Entonces primero... Primero que suba esa persona y luego tú... ¡No, hombre! ¡No, hombre! Y aquí se me salía. Oye. No, mames, güey. Neta. Y tú dices, ¿cuánto tiempo has veinte? Y si te está yendo bien, te avientas otros veinte. Sí. Se aventó cincuenta. ¡Cincuenta minutos! Así que dijo, yo vengo por cincuenta. Dijo, no, yo vengo tronfando, pero... Pero malos... Neta es lo peor que he visto. Pero ya era un silencio así. Sepulcraron. Ya, sí, güey. Sepulcraron. Fíjate que... Me tomó... Yo creo que diez, quince minutos de Gennaro. El rescatar el pedo, ¿no? ¿Y a cuándo? Cuando lo logren... Y yo me metí entre el público a despertar gente, güey. Oye, ya... No, es cierto, güey. Y hacemos cosas... Y es que empezamos bien culeros, güey. O sea, se empieza a reír la gente y empezamos con cosas. Ay, mira, qué bueno que nos cambiaron el público porque el que del comienzo anterior no se ría nada. A ver cómo uno se ofendió porque dijeron, ahora sí, vamos a divertirnos esta noche. Vamos aquí, cabrón, vamos. Y conmigo, no sé. Bueno, ya sé, no es mi pedo, güey. O sea... Pero sí, no quiero imaginarme, o a lo mejor me estoy imaginando una persona que justamente platicando con Tito el Ranchero y con este mi amigo Omar Espinosa que le mando un saludo allá de Monterrey, me dijeron... ¡Qué hay! ¡Qué hay! Me dicen, güey, este comediante... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No, porque a lo mejor es el mismo, cabrón. No creo, no creo. Me dijo Diego... No, yo yo... ¡Ay, qué soy! ¡Qué la chingada! Es más, con decirte, que me dijo... ¿Cómo te ubicamos? Porque fue por irse al aeropuerto. ¿Cómo que cómo me ubicas, güey? Todo el mundo me conoce. ¡Tú vas a ver ahí en un tumulto! ¡Conmigo! Y ahí... Ese soy yo. Dice, güey, te lo juro que llegamos y así como... ¿Dónde está la gente? ¡No mames! A lo mejor está recordado... Y donde vi me acerqué... ¡Ah, cabrón! ¿Eres Starbucks? ¿Señor Starbucks? O sea, sí. ¿Señor Starbucks? ¿Señor Starbucks? Pasamos por un lado de él, güey. Y la chingada... ¡Eres tú, güey! Y la gente... Se acaban de ir. Es que... O sea... Hubiera llegado tres minutos antes... Estaba un hombre en pilón. No, güey. Y la gente dice... No, es que también ustedes me los espantaron. No, y... Había más fila que en volaris, para tomarte fotos. Incluso, una vez también así, digo... No sé qué pasa con... En Burgos, siempre o la mayoría de él... Todos los shows se trabajan para un evento de beneficio, ¿no? Eh... Esa vez me acuerdo que un compañero pide la fecha... Y dice... Güey, ¿cuántos boletos más o menos...? Lo que le cabe al bar 220 personas, güey. No... Bueno... Ya el último momento, güey... Este... Dice... Quien guste ayudarnos a compartir, este... Con todo el gusto... Eh... Le regalo cortesías. Oye, güey, pero no que ibas a llenar el bar. No, güey. No creo, pero yo creo que sí llega algo de gente. Bueno, sí quedó. Llegamos al bar y todo. Bueno, yo no llegué más bien. Nos platicaron que llegaron al bar. Y, güey, nada de gente, güey. Nada de gente. Era como... 10 personas, ¿no? Entonces le hablan a este comediante. Oye, güey. No, que acomodaste los 220. Güey, no mames, güey. No sabes. ¿Qué? Se murió la persona del agente de beneficio. No mames. Güey, pero ¿cuándo se...? Hoy se murió. No... No te pases. Y todos... Güey, neta. Pero la gente, si ya había comprado un boleto. No, güey. Es que todos están en el velorio, güey. Pero de aquí del velorio me los llevo. No mames. O sea, güey. O sea, nunca fue cierto el agente de beneficio, pero se la creyera, güey. Podemos ir al velorio hasta el show, güey. Sí. Ahí ambientamos. Nosotros dimos un show de beneficio. También hacemos muchos shows de beneficio. Ajá. Acá de este lado. Y dimos un show de beneficio en Celaya. Le mandamos saludos. A toda la gente de Celaya. Dime respetos. Sí. 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 Fuimos a dar un show. Iba en un teatro de que 70 personas. Ajá, sí. Un furito de 70 personas. Entonces, dijo, vamos a hacer dos funciones. Chingón. Dos días antes. Le digo a Genaro, oye, güey. ¿Cómo va ese pedo? Y me dice, ah, pues que ya se vendieron todos los boletos. Eso me decían a mí. De las dos funciones ya se vendieron todos los boletos. Ah, mames. Poca madre, güey. Y veníamos nosotros de Irapuato, no sé. Habíamos tenido otra gira. Ajá, ajá. Veníamos de Irapuato. No, de Irapuato no. De San Luis. Creo que fue San Luis. No me acuerdo. Veníamos de gira, pues, ¿no? Entonces llegábamos. Ya nos quedaba Celaya y luego ya regresamos a León. Llegamos al show. Estuvimos con la persona de beneficio. La chinga es buena amiga. Este... Y la chingada. Y este... Y en la primer función, siete personas, güey. ¿Qué pedo? Y los... Yo creo que se van a venir a la siguiente. No, yo creo que vienen a la otra. Pero si la otra está llena. Ya está llena. No, pero aquí los acomodamos. Sí, caben. La siguiente función, cinco personas, güey. ¿Qué nos estaban vendiendo todos? Pues, sí los vendí, güey. ¿Por qué no vinieron? No, yo ni vendí todos los muertos. Yo creo que me quedaba con el dinero, que era lo que pagaba, ¿no? Sí. No, sí, tal cual. No, o sea, sí me apoyaron, güey. Ya, sí no vinieron. Es que sí pasa, güey. Neta, sí pasa. Y fueron unos sausazos, güey. Los dos fueron unos pinches sausazos, güey. Sí, sí, sí. Eso les iba a preguntar. ¿Cuál es el público menor que han tenido en un show? O sea, y que hayan trabajado. A mí me contó un privado para cinco personas. ¿Cinco? Sí. Y desayuno, chingate esa, güey. No, no, mames. A mí también me tocó. Y químicos, ¿no? No, chingate esa. Aquí cerquita, de hecho, güey. Háganle un pinche monumento a este cabrón aquí, por favor. El que dimos en México, güey. En un estacionamiento, que era como un estacionamiento. Un forito en un estacionamiento. No, mames. Pero sentadas sencillas de camping, güey. ¿Sabes? Sí, sí. ¡Mames, güey! Qué pedo. Sí, hicieron como un forito. Haz de cuenta en... Hay una plaza en la Ciudad de México que se llama la Plaza de las Estrellas. Sí. Abajo en el estacionamiento. Nos dicen, no, ¿qué está en la Plaza de las Estrellas? La chingada. Ay, qué chingada. Llegamos, güey. Al estacionamiento. Oiga, el foro fulano de tal. Ah, no. Un pinche puertito. Un pinche puertito ahí en el estacionamiento. Neta, por Dios. Un pinche puertito ahí en el estacionamiento. Parece así como entrada a baño, güey. Cabrón. Oiga, aquí es el... Sí, aquí ya vemos teatro y la chingada. Y un güey haciendo palomitas. Y sí, un pinche puertito bien chiquitito con sillas así de... De camping. De camping. Ajá, de camping. De camping. Y mesitas así, chiquitas. Y un escenario ahí acomodado, sí. Ajá. Pero... O sea, aunque estuviera lleno, güey, le cabían veinte personas, güey. Ajá. O sea, aunque hubiera estado lleno, pero había cinco. ¿Y ese beneficio ya de pagar los boletos? Fíjate. Pero es lo que platicábamos ayer, por ejemplo, en Lagos de Moreno. Ah. La primera vez que fuimos a Lagos, había tres personas. Sí. Y nos decía el bar, no mames, ¿por qué vino tampoco? Ah, ya sé. Es que está Guadalupe Pineda cantando en el zócalo porque era aniversario de la ciudad gratis. Por eso se fueron para allá. Es que... Lagos de Moreno, las primeras dos veces, tres. Y luego el siguiente, quince. Y luego la última vez que estuvimos allá, cien personas, güey. Sí, es que es abrir plaza poco a poco, ¿no? Sí, es trabajarla, güey. Ahí nos ha ido muy bien en Lagos. No, yo, la verdad, sí, les soy sincero, yo ayer sí dije, bueno, ya conquisté unas diez personas. No, te fue, te fue, te fue mejor. Y... Sí, yo la verdad, sí. Ya... Catorce... Bueno, es que catorce y más los que entraron ahí de repente de cortesía. Creo que entraron unas cortesías. Sí, entraron ahí unas personas de cortesías y este... La verdad, me la pasé muy a gusto, muy bien. Pues yo no sé cuantos eran, pero cuando yo llegué, porque nosotros tuvimos un evento privado primero, llegamos ya tarde. Cuando llegué, este güey tiene un desmadre, güey. Un desmadre estando por todos lados. Y dice, no mames, ¿qué está haciendo este güey? Porque se veía el bar así, es abierto y se veía el bar. Y toda la gente brincando y con servilletas. Sí, güey, sí. Se lo va a desbaratar. Todo el mundo bailando, sí, cierto, güey. Sí, sí. Y dije, no mames, este güey que... Y entramos y todos... Y ya me voy ahí. No, que no te vayas, que no se quede. ¿Qué pedo? Y luego le dan un pinche vaso así de tequila, güey. Y dice, no mames. Pues es que ya no me dan tequila y le mandan un pinche vaso así. Y nomás veo que Cris le dice... Pero me van a... Y dije, ya, vale. Y dice, no, me quedo hasta que ustedes quieran, cabrón. Sí, no, yo siempre disfruto con el público. Siempre les digo, miren, a partir de aquí ya terminó mi contrato, pero yo les regalo otros 10, 15. Y la gente salió... Bueno, tuviste gente que te fue a ver a Guadalajara cuando estuvimos nosotros. Y que vino a verte... Que amenazan. Sí, sí. Y que me dijeron que quizás venían hoy también aquí. Bueno, ojalá. Muchachos, pues para mí es un placer. Creo que, como siempre se los digo a todo mundo, no nos basta solamente un capítulo para poder compartir tantas experiencias. Ahora que vayamos grabamos otro, ahora que vayamos otro. Ya dijeron, ahí los espero. Ah, sí, sí. Tú produce, güey. Sí, sin broncas, es su casa, es su espacio. Algo que quieran mencionar y agradecerles y espero nuevamente compartir con ustedes aquí. No, pues básicamente agradecerte a ti. Agradecerte a ti la invitación, tu talento, tu profesionalismo. Y pues como hemos trabajado, la verdad, que nos la hemos pasado muy a gusto, nos conocimos allá. Te soy bien sincero, no somos mucho de producir eventos o de armar este tipo de cosas. Sí lo hicimos un tiempo, ya no lo hacemos tanto porque afortunadamente tenemos trabajo y salimos. Sí, por cuestiones ya no hay tanta oportunidad. Pero cuando vemos a alguien que creemos que vale mucho la pena y que vemos que en este momento no está tan posicionado como los grandes comediantes y eso, pero que tiene talento, creemos que es una gran plaza León para poder, León y aquí San Pancho ahora, este, para poder venir. Por eso te dijimos ese día, te dijimos ese día. No sé si te acuerdas que yo te dije. Oye Cristian, no, 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 no. No, no, ese día que me atrevemos. Yo te lo dije ayer en el escenario, Cristian, la verdad, agradecidísimos con que hayas confiado en nosotros. No, al contrario. Este, esto es lo que nosotros te ofrecemos, pues lo ofrecemos porque creemos en tu talento. Muchas gracias. Creemos en tu capacidad como comediante. Nosotros somos los primeros que nos divirt... ¿Ya? Sí, verdad. Sí, ¿no? Que nos divertimos con tu trabajo y la gente que fue ayer a León se la pasó súper bien, la gente que venga hoy aquí a San Francisco se la pasa igual. Se le va a pasar a los chingones. Y, de verdad, que aparte de comediante, extraordinario ser humano, de verdad. No, muchas gracias. A tu señor padre que ya lo conocemos. Sí, sí, a tu carnal. A tu hermano. Sí. Entonces, de verdad, gran equipo y pues que no sea la primera ni la última vez que trabajamos Quiero pensar que eso fueron cohetes. Estamos en San Pancho, no en Celaya, ¿eh? No, la verdad les agradezco muchachos. Para mí es un placer compartir. Gracias por prestarme a su público, su espacio, su lugar y recibirme, atenderme. Me han atendido muy bien. Creo que lo mínimo que puedo hacer es lo mismo por ustedes el día que estén en Guadalajara. Claro, con mucho gusto. Quiero hacer muchas cosas también y que me den la dicha nuevamente de regresar y compartir aquí. Seguro. Esta es tu casa. Es tu casa, tienes cuando tú, usted. Tú y cuando quieres aquí. Y de León y seguir compartiendo. Gracias, en verdad. Esto fue un capítulo más del Degenere. Ahora desde San Francisco, el Rincón, aquí en Guanajuato. Y el próximo, yo creo que ya nos vemos en casita con otros invitados, nuevos artistas. Gracias, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Ahora sí, ya en el INGE. Ahora sí, ya en el INGE. ¡Adiós! Fuera. 23 con 30. ¡Adiós!